Laura, pues este caso es de una mujer campesina que viene precisamente de la Tigra, parte del Meta, que es por el río Guayavero y pues nos cuenta esta historia de un accidente que sufrió, pero además de eso y la problemática que se vino presentando a medida que cuenta su historia. Muy buenas tardes, lo que pasa es que yo tengo una niña de dos añitos y medio. Resulta que desafortunadamente en un descuidito que se me embola toda la niña y es donde yo la tenía, no sé la niña de dónde me encontró un cauchito y desafortunadamente se introdució ese cauchito por la fosita izquierda de la nariz. Entonces, debido al sitio donde yo vivo tan lejos, me tocó esperar hasta el día lunes, eso fue un sábado, el día lunes que volví a haber transporte en que yo movilizarme, me tocó venirme al médico a que me le sacaran eso de ahí. Entonces, eso fue el 27 de enero del presente año que la ingresé yo al hospital, entró por urgencia. El doctor, el médico que la atendió, se llama John Fabio Zambrano Parejo. Bueno, resulta que él la examinó, la miró, según el doctor me dice, me dijo pues que no, la niña no tenía nada, que ya había expulsado, que eso era de pronto que había estornado y se le había salido ya el cauchito, no tenía nada. Me confía lo que el doctor le dijo y bueno, pasó ahí así, que la niña no tenía nada. Debido ahorita a esta semana pasada... ¿Usted se devolvió? Sí, lógico, yo me devolví porque para la niña no tener nada, pues volví y me fui para la finca. Yo me fui otra vez para la tigra, me fui para la finca. Cuando ya la semana pasada me le dio una gripita. Resulta que debido a la gripa ella expulsaba un moco, un moco, pero fétido, fétido por la fosa izquierda de la nariz. Entonces ya ahorita le pasó la gripa, pero le huele maluco, maluco la nariz. Le huele horrible. ¿Cómo usted se dio cuenta de que ella tiene el caucho en la nariz? Porque resulta que ella coge y se estrega y me dice que le duele, que le fastidia. Entonces yo cogí y yo, pero ¿por qué le va a doler? Y cogí y la alumbré y ya se quedó dormidita. La bañé y la acosté y se quedó dormida. Entonces dormida cogí con la linterna y le alumbré la narizita. Sí, ahí tiene, se le alcanza a ver un bordito del caucho rojo y lo tiene forradito en moco de la misma gripa que le dio. Le huele fétido, fétido la naricita. Entonces yo pues, claro, yo me asusté. Yo dije, no, la niña todavía tiene ese cauchito ahí. Pues me tocó ahorita esta semana, el lunes, ahí sí como el cuento, a pasaje fiado, a como pude, me tocó venirme, venirme a traer a la niña por urgencia otra vez, porque pues la niña tiene ese caucho, lo tiene a la nariz porque yo se lo miré. Yo le miré el cauchito y ella lo tiene ahí. Me toca sacarle una cita dando gracias que se la dieron para el martes, ahorita este martes pasado, a las doce y media del día. Entonces yo me vine, claro, yo me vine a pasaje fiado el lunes, me vine, le dije a los muchachos de la voladora, me dijo, no, vamos que vamos a estar al médico con la niña. Me vine y paso la niña allá, entonces la ha tenido, pasó en médico general con el doctor, el médico Julián Mauricio Hernández Álvarez. Él fue el médico que me la atendió. Y me dice, ella cogió el examinador, dice, no, ella lo que tiene ahí es un moquito, eso no es cosa de gravedad, a eso no le pasa nada. Yo le dije, doctor, pero ella tiene el caucho ahí porque yo misma le alumbré, yo se lo miré ahí. Sí, entonces llega y me dice, mamita, la cogió y la miró con una linternita especial que ellos tienen. Entonces me dice, mamita, pero qué puede ver usted más que lo que miro yo con este aparato. Le dije, para que vea, doctor, pero yo sí le di el caucho y lo tiene ahí porque yo se lo miré. Entonces me dice, no, mamita, vamos a hacer lo siguiente, vamos a mandarle un lavado para que usted quede tranquila y le saquen ese moquito porque es un moco lo que ella tiene ahí. Yo le dije, bueno, doctor, hágale, hagámosle el lavado entonces. El ordenó el lavado cuando fuimos allá aquí a facturar y eso y fuimos aquí a la que le hicieran el lavado. Una de las enfermeras dijeron, no, qué pena, pero yo no me comprometo porque lo uno, eso es una cosa muy peligrosa, por lo que es un objeto muy mínimo. Y lo otro, ella es una bebé. Dijo, yo no me comprometo a hacerle ese lavado. ¿Con quién consultaron ustedes? Entonces, pues, las muchachas nos ayudaron ahí y nos colaboraron a hablar con el doctor, con el doctor Donado. De una vez fueron y le llamaron doctor, miren, hay un caso, o sea, dijo, hay un caso de una bebé así, así, le envían un lavado. Yo no me comprometo porque es una bebé, apenas tiene 29 meses, dijo, y es una cosa peligrosa. Entonces, se vino el doctor Donado y vino y me saludó donde yo estaba con la niña y me dijo, oye, la bebé, le dije, sí, señor, dijo, no. A la bebé no se le puede hacer ese lavado por dos cuestiones. La primera, que ese llega a tener desafortunadamente el caucho ahí, eso se le puede ir al cerebro al hacerle la presión del agua hacia arriba. Lo otro, lo segundo, arriesga que se le pueda ir a un pulmoncito. Dijo, ahí, ¿qué pasa? Vamos a agravar más el problema. Entonces, el doctor Donado dijo, es mejor que le hagan una radiografía de senos paranasales para examinarle si tiene el caucho ahí, en qué sitio lo tiene, para poder sedar la bebé, para podérselo sacar. Entonces, resulta de que ahí viene el inconveniente. Me leyeron la cita de la niña hasta el 29 de mayo. Díganme ustedes la fecha que estamos hasta el 29 de mayo. Dios no lo quiera, me le llega a pasar algo a la niña, se llega a agravar. A mí me da mucha pena, pero hago responsable a los señores del hospital, la EPS, porque es una cosa que es una diligencia, una urgencia y es con un bebé. ¿Qué pasa con la salud con los bebés entonces? ¿Qué pasa entonces? Viendo que es una urgencia, entonces, ¿por qué me le ponen la fecha tan larga? Yo les pido que me hagan el favor y me agilicen este proceso porque es una cuestión de gravedad. La niña anoche tuvo fiebre, hoy ha tenido fiebre y me ha dicho mamá, fastidia, fastidia, que le fastidie y se soba la naricita y le rasca la vistica y ella me dice que le fastidia y ahí está moqueando, moqueando y con fiebre. Desde ayer tiene fiebre la niña. Me ha tocado estar dándole acetaminofén para beber. Y para completar, estoy así como el cuento aquí, sin un berraco peso porque yo vengo de muy lejos, sin plata, para durarme todavía más de ocho días porque es hasta el 29. Y por eso yo les pido que me hagan el favor, tengan consideración. Yo vengo del campo, no tengo dinero, estoy también sin con qué devolverme el pasaje para devolverme. Entonces, les pido que por favor me agilicen para yo poder pasar mi bebé al médico, que me le saquen eso que tiene la naricita. Muchas gracias, Maranduda, que tengan un buen día.